Proclama la grandeza del Señor Alza tus manos y alaba Hagan lo que Él les diga Hagan lo que Él les diga Proclama mi alma la grandeza de Dios Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humildad de su sierva Desde ahora me felicitarás Todas las generaciones Porque el Poderoso Porque el Poderoso ha obrado Y hace para mí, hace en nosotros Grande es su amor para todos Grande es su amor y por siempre Grande es su amor Proclama la grandeza del Señor Y junto a la Madre de Dios Adoremos al Señor Hace proeza con su brazo Corrige a los soberbios Y con todo el corazón Ensalza a los humildes Llena de bienes a los pobres Su promesa por siempre durará Como dijo a nuestros padres Todos juntos porque el Poderoso Porque el Poderoso ha obrado Y hace maravillas en nosotros Grande es su amor para todos Grande es su amor Y por siempre Grande es su amor Brindémosle una ofrenda de palmas a Jesús Hermanos y hermanas